Qué terrible, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con este caso, con cataclismo en el centro, además de uno de los grupos más populares del folclore argentino. Estaban embarcados, están embarcados en la presentación de un nuevo disco, van a terminar, tienen muchas presentaciones, van a terminar en Buenos Aires en agosto, Sol Nocturno creo que se llama, van a seguirlo presentando aparentemente como trío, porque Mario Teruel, que es el padre de Lautaro, el chico que ahora está detenido, en Salta, que tiene 27 años, el padre Mario hizo hoy un largo posteo contando que se va a dar un paso al costado para justamente acompañar todo este proceso judicial. Un audio que además está dando vueltas, muy terrible, que recoge la víctima, que es menor de edad hoy, pero que era una nena cuando sucedió este abuso que habría sido además durante un periodo de tiempo, más de una vez, él tenía 18, ella tenía casi 10 años, era una niña. Sí, él en un momento del audio le pregunta, vos qué edad tenías, y ahí se infiere menos de 10 años. No me acuerdo mucho cuánto tiempo hace que fue, es un audio en el que él le pide disculpas por todo esto, que además viene concatenado a una denuncia en redes sociales, una especie de escrache que él había sufrido por parte de chicas que no tienen nada que ver con esto, otra chica que lo acusa de abuso, y él aparentemente con el temor de que eso se viralizara, esto es lo que le dice a la chica en el audio, lo tenemos, lo escuchamos, si quieren, se pone a pensar en esto y decide ir a pedirle disculpas, y hay un encuentro. Bueno, como contexto digo, qué terrible que son dos familias muy amigas de toda la vida. Es lo que suelen ocurrir, digamos. Suele suceder, ¿no? Sí, también esto afecta y no afecta a los nocheros, ¿no? Porque es el hijo de uno de los nocheros. El tema es que... Bueno, obviamente él quiere acompañar a su hijo en este mal momento judicial. Sí, por eso, afecta en el sentido de que van a seguirse presentando tres, no cuatro, no es la primera vez que pasa cuando Quique Teruel, el hermano, y uno de los fundadores se fue durante un tiempo que estuvo en España, siguieron presentándose como trío, ellos tienen músicos, además que los acompañan en los shows. Es interesante esto que decís, Nico, de que efectivamente, bueno, no es un nochero, es alguien que, digamos, es un familiar. Es el hijo, pero cómo un caso así destruye absolutamente, digamos, muchos lazos familiares y muchas construcciones que no tienen nada que ver, digo, no es solo la vida de la víctima la que se destruye, digo, la víctima directa, sino que hay muchísimas víctimas en un caso así, ¿no? Digamos, esto es... y en este caso lo vemos claramente porque... Víctimas o gente que no es víctima ni es responsable, pero siente culpa... Pero efectivamente todo se rompe de alguna manera, todo un equilibrio familiar y con la familia de los amigos se rompe de una manera brutal. Y esto, digamos, nunca está en la cabeza del victimario, ¿no? O sea, saber lo que se desencadena a partir de esto. Habla de él, ¿no? Necesitaba sacarlo. Necesitaba sacarlo. Me sorprende a la chica que no solamente le costó mucho contárselo a su mamá, se lo contó a su mamá, organizó este encuentro y lo grabó, sino que además ha tenido intentos de suicidio, lo ha contado a la mamá. Digamos, hay muchas víctimas, pero hay una víctima principal, ¿no? Y ella tiene que escuchar que este señor le diga, necesitaba sacarlo, él necesitaba sentirse mejor y todo esto. Y otra cosa, una sola más, una boludez, dice él en un momento. La madre hizo declaraciones diciendo que el padre, Mario Teruel, se acercó, son familias que se conocen de toda la vida y le dijo una boludez de chicos, de pendejos, cosas que hacen los chicos, ¿no? Como tratando de minimizarlo. Pero después en su posteo oficial, digamos, dice que está muy angustiado y todo esto y que da un paso al costado de los escenarios. Es que la angustia seguramente existe, por supuesto. Pero además no entender o al menos discursivamente no diferenciar las cosas conceptualmente, ¿no? Yo puedo ser un mujeriego, un moquero, pero un abusador no. Bueno, no, son cosas sustancialmente distintas. No hay una línea difusa entre ambas cosas. Y me parece que para él lo tenía claro, ¿no? Pero discursivamente siempre se transita ese lugar como opaco, sinuoso. Fíjate que no es para tanto, ¿no? Ajá, exactamente. Ese es el subtexto. Y me llamaba la atención, digo, porque este caso lo conocemos porque de alguna manera afecta a una figura popular. Me parece que este tipo de casos son bastante más populares y más comunes de lo que nosotros podemos llegar a pensar y eso es terrible. Pensar el número es terrible.